Sol De las mañanas, de las mañanas A ir al mediodía, a ir al mediodía Un relajo por la tarde Ninguna noche fría, ninguna noche fría Sacamos lo peor de aquellos días El eje en demasía, el eje en demasía El eje es en demasía Canta dulce niña la canción, la triste melodía Se distingue como el que exhala, en tiempos de agonía Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida Quiero, quiero Quiero, quiero ¡Sos el sol! De las mañanas, de las mañanas A ir al mediodía, a ir al mediodía Un relajo por la tarde Ni una noche fría, ni una noche fría Sacamos lo peor de nuestros días El eje en demasía El eje en demasía Canta dulce niña la canción, la triste melodía Se distingue como el que exhala, en tiempos de agonía Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida ¡Va, va! Flota el amor en alguna parte, como un alma perdida Sol, el sol Flota el amor en alguna parte, como un alma